y sobre todo a articular acciones para superar estos obstáculos que todavía hoy impiden esa igualdad en el trabajo. Estamos hablando de la brecha salarial, del acceso a un empleo decente, estamos hablando de la violencia, de la discriminación, de la política de cuidado, que es otro de los grandes obstáculos para el trabajo de la mujer. Y vamos a comparar acciones que están haciendo otros países con gran éxito y también el éxito que estamos teniendo en Paraguay, porque hay que reconocer que hemos avanzado mucho en el posicionamiento de la mujer en el trabajo. Según un último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censo, el avance que hubo en trabajo decente lo marcó la mujer en el último año 2018 y año 2017. Eso es importante contar y comentar porque tenemos que entender que también hay avances, que sí podemos lograr esa igualdad en el trabajo, todo lo que hace al futuro del trabajo y dejar de lado la discriminación de la mujer, lo estamos logrando. Lo que sí tenemos que ahora hacer y aunar esfuerzos es ir más rápido en ese proceso, de tal manera a que en un corto tiempo podamos dar verdaderas oportunidades a nuestras mujeres, a nuestras niñas, que son nuestro futuro, tanto en oportunidades de capacitación, de educación, que es la base de todo trabajo, y articular sobre todo acciones sobre la base del diálogo social. Aquí hoy tenemos representantes del sector empresarial que van a ser premiados por dar y por emplear hoy ya igualdad, también a las centrales obreras, a mujeres heroínas anónimas que ustedes van a conocer hoy, a las que quisimos premiar por la labor incansable y el rol que desempeñan en diferentes aspectos en su vida y han podido cambiar tanto su realidad como la de sus hijos a través del trabajo decente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!